Hola y bienvenidos a Jefferson TV. Yo soy Edira Carreno. Y yo soy Brian González. Esto es lo que está pasando en Jefferson esta semana. Bienvenidos de nuevo a Jayhawks. Esperemos que hayan pasado un excelente verano. Ha pasado un tiempo, así que vamos a comenzar. En la de Homecoming, aquí están los temas de cada día. Lunes, día del mes. Martes, Little Miss o Mr. Day. Mércoles, cualquier cosa menos una mochila. Pero por favor, no traigan nada con ruedas o menos grande que una canasta de compras de Walmart. Jueves, estudiantes se visten como un maestro y el maestro se viste como un estudiante. Viernes, día de espíritu Jayhawk. Vícate con los colores de Jefferson. Así que asegúrese de participar y diviértese toda la semana. Habrá un desfile de automóviles de Jefferson a Auburn High School antes del gran juego de Homecoming este viernes. El baile de Homecoming es este sábado de las 7 a las 10 p.m. en nuestra escuela Jefferson. Los boletos estarán venta por solo 10 dólares durante el horario de almuerzo en la ventana de pago. Si desea traer un invitado, asegúrese de pasar por su academia y completar un pase de invitado. El último día es este miércoles, el 28 de septiembre. Seniors, a partir del 28 de septiembre, todos los miércoles habrá un representante de ISAC en tiempo de lonche. Para ayudarles a llenar los documentos universitarios. Vamos a pasarlo a Ernesto y Steve para deportes. Aquí hay un vistazo al programa deportivo semanal. El lunes, el equipo de fútbol de primer año viajará a Belvedere para enfrentarse a los books. El martes está lleno de eventos. Niñas de tenis jugarán a Auburn a las 4 y media. Boys Soccer irán a Belvedere y jugarán a las 5 p.m. Y el vóleybol de niñas está en la carretera en Auburn. El jueves por la noche, Boys Soccer jugarán Marion Central Catholic en Whitstock, mientras que los de primer año reciben a Huntley a las 4 y media. El vóleybol se enfrenta a los E-Rabs en casa. Puedes ver el partido de Varsity en vivo aquí en Jefferson TV. También tenis jugará contra ISAC a las 4 y media. Gracias por acompañarnos en Jefferson TV. Vuelve la próxima semana para obtener más noticias y búsquenos en línea en jsshawk.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!